¿Qué es la opinión deportiva? Bueno, ya como le digo, se lleva una visión de un grupo importante de esta región para establecer pues ya la base y el segundo grupo que se estará llamando entre el 9, un grupo y después el 14. Bueno, ante todo agradecerle al Deportivo Lara y a su cuerpo técnico. Ese desarrollo lo manifestaba ayer en una reunión de cuerpo técnico de nosotros. Yo creo que hay equipos que están trabajando organizados y yo creo que prescinden de su obra importante porque tienen una idea y que es aportar a las selecciones nacionales. Yo creo que eso hay que darle un mérito a la profesora Cresli Liscano, al profesor Abigail y a los directivos de Lara. De que realmente sus intereses no son solamente intereses personales sino intereses nacionales. A ellos agradecido y que realmente me disculpen pues de cierta manera altera el orden de los partidos de ellos. Pero yo sé que el ideal de todo esto es que volvamos a clasificarnos a otra cita mundialista y con eso contamos con el Cegara. Sabemos que son amigos de este proceso como algunos equipos realmente persisten con la idea de que verdaderamente los intereses son personales y no nacionales. Mira, ante todo se lo comentaba a las muchachas de algunos clubes importantes del país. Yo creo que ese establecimiento de que una jugadora pueda tolerar cargas y tolerar ciertos trabajos con el mismo análisis de que lo que estamos planteando nosotros nos sirva para que esto vaya de una manera progresando o siendo progresivo será nuestra línea. O sea, de que en lo que vamos avanzando en el tiempo y en el espacio hacia la eliminatoria podamos contar con jugadoras que ya vengan con un desarrollo y eso nos va a ayudar bastante a la hora de hacer el selectivo. Y por eso te digo, los equipos que están apuntando a trabajo organizado, trabajo serio, cuerpo técnico en todas las tareas diferentes que hay nos darán en un cierto momento. Pero ayer nos preguntan unos medios que por qué hay tantas jugadoras en el Cegara. No es por la amistad que nos embarca con el cuerpo técnico del Cegara, eso totalmente está aquí fuera de orden, sino que al contrario, han apuntado a trabajar jugadoras en unos aspectos básicos y generales que nos permiten a nosotros tomarlas en cuenta y es por eso esa mayoría de jugadoras del Cegara que toman ellos. Todo tiene un tiempo y un espacio. Yo creo que lo que yo les decía, yo me siento triste de cierta manera en algunos momentos porque sembrar en un terreno fértil como es el fútbol femenino sería bueno que cuando cosechemos en mi partida tengamos algo, tanto cuerpo técnico como jugadora, para que esto continúe estos éxitos. Pero yo retirarme y haber dejado un terreno infértil donde no podamos contar con entrenadores y jugadoras es como una alegría pasajera y esa no es la idea de una actividad tan bonita como el fútbol femenino. Bueno, este módulo es el primer módulo del año para la SU-17 y el profesor está observando jugadoras. Hay jugadoras del proceso pasado tanto que fueron a Paraguay como fueron a Costa Rica y como fueron a China y es un grupo bastante interesante y bueno, agradecida con él por darme la oportunidad otra vez de estar aquí. No, bueno, ahorita no nos está pidiendo nada sino que haya convivencia entre nosotras, que entrenemos al máximo porque como te dije es un módulo de observación para más que todo las nuevas y las chicas del proceso pasado y bueno, sí, entrenando doble turno, entrenando bastante fuerte para ir poco a poco sumando y logrando el objetivo que se acepta. No, bueno, ahorita a Daniuka Rodríguez y a mí nos están bajando las cargas, pero un 60% creo que es bien para estar con el equipo y trabajar en las que se pueda, para que el profesor cree que considere, que Daniuka y yo podamos entrenar con el equipo. ¿Por qué por ahí? No, bueno, intentar hacer el campamento para aprender el idioma inglés y para jugar con universidades de afuera y eso, y trabajar con la selección el tiempo que sea posible y mantenerme con mi equipo. No, bueno, que los sigan apoyando. El fútbol femenino está para grandes cosas y siempre, el año pasado se vio eso, siempre estuvimos entre los cuatro primeros y creo que eso es bastante y que no sea un boom sino que sea ya algo rutinario. Bueno, la verdad para mí es fantástico que ellas me vean como, digámoslo así, como su ídolo o algo así, pero yo siempre les digo que soy una compañera más, una jugadora más y que alguna duda o alguna pregunta de cómo sea la selección, que se dirijan a las de experiencia, que se dirijan a mí, que con mucho gusto les vamos a indicar y las vamos a ubicar en lo que ellas necesitan.